Tercer bloque amigos de Focal Sport Radio, continuamos aquí con Cocosili y bueno, quedo pendiente de esta joda, quizá uno a Lucho lo veía en los torneos y demás y veía a esa persona pacífica, muy centrada y demás, obviamente que puertas adentro era una cosa de loco. El demonio, para las jodas era demonio, siempre lo hacía de atrás, entonces suponete, él sabía que a mí, no es que me moleste, quiero que quede claro, pero yo voy a jugar al póker, me gusta estar jugando al póker y el tema de las fotos me es muy complicado a veces, suponete, tenemos un break, yo quiero ir al break a charlar, a contar lo que me pasó, a preguntar y por ejemplo en Corrientes, viste que nos juntamos en el restaurante y había mucha gente, que decía yo, viste, y venían y me sacaban fotos, me sacaban fotos, pero ya era llamativo, venía gente, yo no sabía que había gente que me daba la sensación de que ni sabía ni quién era yo, viste, algo raro está pasando, de repente lo veo al gordo Lucho que le estaba pagando en la calle a gente, los trapitos, los pibes pasaban, por ahí le daba 10, 15 mangos y le decían andá, sácate una foto con aquella, andá, sácate una foto con aquella y me enfermaba porque él sabía, viste, cuando lo vi casi lo más, todo eso lo heredó ahora el peludo, el peludo que es, heredó, que es otro monstruo, es un gran jugador, está totalmente loco y... No, es un género, sí, yo lo quiero mucho, la verdad que ese es otro grupito, el peludo, Fede, viste, Richard, son como un grupo entrañable para mí también, a quienes quiero mucho. Claro, volviendo a la pregunta que te había hecho en el bloque anterior, si podés diferenciar, qué es lo que aprendés de cada uno, ¿no? Tanto de, nombraste mucho a David y a Adrián, sobre todo, que son los dos que están quizás más hermanados. Mirá, Adrián es un tipo que tiene una particularidad maravillosa, que es un tipo que no tiene... Es muy didáctico, Adrián te puede explicar y notás que le pone voluntad en el sentido de que no se siente mal, ¿viste? Y yo lo he visto, Adrián, tener charlas con Damián, digamos, él chequeando cosas, digamos, ¿viste? Pero es un jugador de la elite, es uno de los cinco mejores jugadores de la Argentina, sin lugar a dudas, para mí, digamos. Y tiene esa cosa de que, aparte, el tipo realmente te lo explica con onda, ¿viste? No tiene problema de poder brindarte los conocimientos, que él no se guarda nada. Es un tipo absolutamente generoso, en general, ¿viste? Conmigo quizás tiene una relación de amistad, uno dice, lo puede hacer por amistad, pero yo veo cuando lo chequean otras personas que lo conocen o lo admiran, y se la salen y se echa a Adrián en esta, y él se toma el laburo, ¿viste? De explicarlo, qué sé yo. Gaby es lo mismo, Gaby quizás es un poco más reticente porque su personalidad es un poco más reticente, pero verlo jugar a Gaby es... O sea, yo aprendo mucho también viéndolo jugar, digamos, el cap que acaba de ganar esa mesa final del cap, hubo dos jugadas... En el main event. En el main event, claro, ahora el de victoria. Porque ahora me dio el high-roll, exacto. No, no, el de victoria, digo, ¿no? Cuando gana el main. Yo lo estuve viendo... Bueno, ¿viste? Esa mesa final tiene... Los pagos que hace con carta alta... Con carta alta, con un par medio, digamos, que realmente vos decís, bueno, este tipo está viendo algo que yo no estoy viendo, porque encima me transmitían en directo, yo no sabía que tenía, pero lo veo tanquear tanto que digo, él está viendo algo que yo no sé, ¿qué mierda va a bajar este muchacho? Y cuando baja lo que baja, en un pozo que le comprometía la mesa... Vos decís, bueno, la verdad que es un placer, es un placer. Ellos la hacen cotidianamente, a mí esa me sale una vez por año, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuando desarmás la jugada, cuando la repensás, ¿viste? ¿Dejaste el cash? Me decías anteriormente que te había seducido muchísimo más el tema de los torneos, ¿no? Me gusta mucho más jugar torneos, mucho más. Juego cash, me parece que tiene una dinámica diferente. A mí me va bien en el cash, digamos, yo me armo un bandrol anual amateur, digamos, ¿entendés? Desde que yo no vivo del póker, entonces es esto que yo lo tengo destinado para este enorme placer. Y cuando chequeo mensualmente o anualmente, como voy, voy muy bien, ¿viste? Entonces, eso también a mí me marca una diferencia. ¿Lo dejarías en algún momento, teniendo en cuenta quizá de poder jugar todo el tiempo torneos? Lo que pasa es que a mí me matan los torneos por mi laburo. Por los tiempos, claro. Entonces yo, hay muchos torneos que no puedo jugar. Claro. El cap es un torneo que a mí me encanta. Por estructura, porque es el torneo más representativo de la Argentina, por una relación personal que tengo con quienes lo organizan. Julio Cosentino para mí es un tipo trascendente dentro del póker, he visto un tipo que ha remado mucho. Y sin embargo no puedo, porque al tener una estructura de jugarlo, sobre todo arrancarlo a veces el día 1B los domingos, entonces termina los martes o los miércoles. Yo no puedo faltar a la radio. Yo he metido mesa final del Second Chance y la tuve que, yo jugaba, tuvieron la diferencia de ponerme un teléfono ahí en la mesita del Madero Póker y del lugar donde jugamos, y yo salía al aire con mi hermano, que yo dejaba y me volvía a sentar, los jugadores me miraban, medio me lo concedían de buena onda, pero era... Y yo, por ejemplo, otra mesa final... Claro, es engorroso para vos, para tu trabajo, para la gente que está jugando con vos. No jugás tranquilo tampoco. Una mesa final que yo jugué con Gaby, de un seco chat de la capa, me parece, y yo me fui sexto, sexto, séptimo de esa mesa final, que él la ganó. Yo me tuve que ir porque llamé a Animal y le dije, muchacho, no voy. Y yo, no, tenés que venir. Claro. Y yo, no, pero estoy en una mesa bien. Claro. Y tengo pincha y estoy bien. No, tenés que venir porque hoy hay un invitado que había pedido por vos, y vos pediste a este y te necesitamos, porque esto, porque Alejandro, por lo que fuera. Y me tuve que regalar las fichas. Entonces eso, viste, me cuesta en cuanto a... El cash lo que me permite es que cuando tengo un hueco... Sí, vas, te recetas las horas que tenés de ganas... Me siento, juego en mesas de amigos, viste, o en madero, y entonces me permite entre programa y programa, o cuando termino un programa ir a jugar un rato. El torneo me demanda, tengo que armarme el torneo, o sea, viste. Claro, porque aparte durante la semana hasta hacer la radio y después por la noche... Yo tengo todos los días radio en la pop. En la pop, sí. Animales sueltos que... Cuatro a siete. De cuatro a siete. Cuatro a siete. Después tengo animales sueltos que estoy tres veces por semana y grabo uno, o sea, estoy cuatro al aire, pero tengo tres veces que ir. Después tengo mucho con la Cátedra del Macho, viste. Yo tengo mucha función, viste. Yo ahora tengo... Viajes, me imagino, también, ¿no? Sí, ahora estoy tratando de viajar lo menos posible porque me va muy bien acá. Mirá. Entonces tengo, por suerte, cuando tenga que ir a buscarla afuera, la voy a buscar afuera. Pero por suerte estoy haciendo muchos N de Ateneo. Mirá. El año pasado cerré en el Ópera. Este año voy a hacer dos Ópera o dos Grand Rex sobre el final. Ya llego metido cinco ND, terminaré el año con diez o doce. O sea, y aparte lo barro. Sí, sí. Entonces realmente me está yendo muy bien. Claro. Pero bueno, es dale, que dale porque... Sí, 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 claro. Sí, sí, exacto. Y va bien, es de ahí. Hay que aprovecharla también en esos momentos de envión. No, no, claro, claro. Entonces, viste, cuando puedo combinar, a veces combino, sé, hago cosas raras. Trato de combinar un torneo por alguna función, pero mi manager se vuelve loco, es imposible, viste. Sabés que a veces yo pregunto a los jugadores del póker si miran para atrás, teniendo en cuenta quizás la trayectoria, ¿no? Diez años atrás y se imaginaban que en algún momento a través de una computadora iban a poder ganar lo que ganan a través del póker online. O cómo ha evolucionado el póker de hace 2004, 2005, 2006, 2007 hasta lo que es hoy. La cátedra del macho, ¿la ves igual? Cuando la pensaste, cuando la craneaste, ¿sabías el éxito? No, 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 esto fue un chiste que empezó. La cátedra del macho fue una gran casualidad. Porque me imagino que es prueba y error también, ¿no? Pero la verdad es que yo nunca pensé de la cátedra del macho. Yo puedo pensar un espectáculo, si voy a cranear este espectáculo porque lo voy a escribir. O voy a hacer esta obra de teatro porque creo que puede ser un éxito. Claro, fue más un personaje de... Me encuentro con la Negra Bernassi en un programa donde yo la llamé porque es mi amiga hace 20 años. Yo estaba haciendo otro espectáculo. Le dije, Negra, tengo que ir a... Porque tengo muy pocas entradas vendidas del espectáculo. Yo hacía Argenta, es de Fontana Rosa. Me dijo, venite al programa. Estábamos, le digo, este programa es re maricón. Bueno, había un montón de personajes, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo. Me dice, sí, ¿qué tal es el macho? Y qué es de macho. Y empezó a llamar la gente, empezó a llamar la gente. Y la Negra me dijo, ¿por qué no venís el viernes que viene de nuevo? Fui al viernes de nuevo que viene. Creo que la conjugué toda mala oración. Fui al próximo viernes. Y también explotó. Y me dijo, ¿por qué no venís todos los viernes? Y ahí se empezó a gestar. Me llamaron de Planeta para editar un libro. Edité el libro, cuando me pongo a escribir el libro digo, che, acá también hay un espectáculo. Claro. Hablo con un amigo mío que vendía Joe's, armaba manager, que hoy es mi hermano, Carlos Iñetti, mi manager. Digo, Carlito, ¿no me armás cuatro funciones? ¿Para probarlo? Arme mola. Es más, la primera función, muy gracioso lo que nos pasó. Yo dije, con que tengamos 50 o 60 entradas vendidas, meto 50 o 60 amigos míos, 100, se arma el clima y la pruebo. Envité 60 o 70 amigos míos. Y me llama Carlito el día, me dice, está todo vendido. Le digo, pero vos sabés lo que son mis amigos, el ronco, el gordo Norman, los cagan a ti. No le puedo decir que no es eso, muchachos. No hay manera, no son simpáticos. Claro. Así que todos metidos en la escalera, viste el ronco con unas miras que me decían, dame mis asientos, no sé, tanto carajo, que viste, cualquier cosa era eso. Y así empezó y nunca dejó de ser así. Llevo cuatro años casi y más de 300 mil espectadores que vieron la carrera. Es una locura. Y eso es una locura para el medio teatral, es una, no sé si hay, me parece que bueno, Enrique con Salsa Criolla, pero después no sé si hay. Y aparte estás vos. Solo. Sos vos y contra el mundo, ¿no? Solo, pechito, vamos para adelante, dame la mía. Claro. Y yo soy el autor, la dirigí y la actúo. Claro. Y así que nos vamos con el gordo a hacer, qué sé yo, una vez fui a Punta del Este a hacer la función y en la puerta del teatro nos estaban esperando todos los técnicos del teatro. Nos llevamos con el auto. Entonces los muchachos llegaban y cuando viene la descarga, la descarga se le dice al camión, ni sabían lo que era la cátedra. Claro. La descarga, estaban todos esperando para bajar una escenografía o algo. Ahí viene, ahí viene. Y yo, no, yo tenía un atril, tenía un atril que apoyaba una sojita, eso que termina desarmado como un paraguas, ¿viste? Claro. El gordo le dijo, acá tenés, ponelo arriba del escenario de escenografía. Nada más, nada más. A las 12 terminamos, 12 y cuarto estábamos comiendo un bife. Claro. Eso es una bendición. Sí, sí, obvio. Llegar un espectáculo así. Ahora estoy armando otro. Es un espectáculo que tiene otra movida, pero tiene más que ver con un desafío personal. Ah, que no, claro, que no tiene... Que tengo ganas yo de... También es un unipersonal, ¿eh? Pero donde me voy a meter en otro terreno. Y ahí quedó dando vueltas. ¿Se puede adelantar algo? ¿Se trata mejor todavía? ¿Por el momento no? Es un espectáculo que le va a gustar mucho a todos porque está basado esencialmente en anécdotas. Yo creo que la anécdota, cuando uno dice, voy a contar una anécdota, lo que vas a contar es un momento muy intenso de tu vida, que por eso se transformó en una anécdota. Claro. ¿Entendés? Vos hiciste la colimba, estoy hablando de cualquier cosa, hiciste la colimba un año. Pero vos no contás el año de la colimba, vos contás el día que el sargento te hice, fue tal el quilombón que se armó, que eso se transformó en un momento muy importante de tu vida. Claro. Y yo creo que la vida es interesante a partir de las anécdotas. Yo creo que... Vos sos, como hay grandes contadores de chistes, como contador de anécdotas creo que estás en el top 2. Estoy en el... Top 5, top 3. Está Franchella allá arriba. Cuando nos juntamos con Guillermo, Guillermo es Lucho, ¿viste? Es quien lleva al mando de la mesa, digamos, se podría decir. Y después peleamos el puesto con el Puma Boit y Daniel Arao y dos o tres más, peleamos ahí un segundo o tercer lugar, pero yo disfruto mucho las anécdotas, tengo muchas anécdotas. Así que este espectáculo es una charla con Dios, donde en la antesala del juicio final, yo me muero y es en la antesala del juicio final, donde, nada, te recibe Dios a ver si te mereces el paraíso o el infierno. Y yo le empiezo a contar que he sido un buen tipo y un buen padre y Dios me dice a mí, me importa un carajo, no sé quién te contó que por esto vos vas a pasar al paraíso. Yo quiero saber qué hiciste vos con el regalo que yo te di, que es la vida. Claro. Contame algo, que de verdad, ¿qué hiciste con esto? Que me importa y fuiste buen padre, buena cosa. Y le empiezo a contar anécdotas. Y el tipo se muere, ¿ves? Y a partir de ahí él empieza a revalorizar si yo la vi bien o la vi mal. Y las anécdotas son reales. Claro, eso te iba a decir. Vamos a ir a una pausa, pero para el próximo bloque es, me imagino que las anécdotas tienen que ver 100% con tu vida. Sí. ¿Cuánto tiene que ver con Cocosili la catedral del macho? Pero tras la pausa. Amigos, ya volvemos con más Pokéles por Radio. Queda el cuarto y último bloque. Después me vas a preguntar algo de una mano. Entonces hablamos. Claro, soy hijo de puta. Venga acá, pregúntame. Como le preguntas a los muchachos, ¿qué haces? ¿Cómo juegas los por el medio, Coco? Te voy a preguntar cómo te quedaste las últimas dos de burbuja. De un toqueo, pausa y ya volvemos.